Amor Mi amor Dime ¿Sabes donde esta mi Camila? ¿Camisa? ¿Quien es Camila? Ya Ya The dog is ok Beware of owner ¿Qué vas a saber tú? Bueno yo tampoco se, hay que traducirlo El perro está bien Cuidado con el dueño ¿Qué? Dueño Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! COVID-19 en enero COVID-19 en febrero ¡Uy uy uy! ¡Uy uy uy! COVID-19 en marzo Latinoamérica Samsung S20 Ultra iPhone S Pro Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 Pro Esto es algo magnífico Xiaomi V10 Pro Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Crisipo de Solos Fue un antiguo filósofo de Atenas Quien a los 73 años Murió por un ataque de risa Provocado por un chiste Que él mismo contó ¿Qué? Pero ¡ey! Las risas no faltaron, ¿eh? Cuando dijiste que no te tomarías Tus reservas de caguamas Para la cuarentena Y al primer día Te chigas todos Cuando era niño No entendía de economía Pensaba ¿Por qué no imprimen muchos billetes? Y listo Actualmente Sigo sin entender la economía Y mi idea Y me sigue Me sigue pareciendo maravilloso Ya Si sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Cuando pasas por la casa de tu ex Rapidín, rapidín, rapidín El niño despierta Ya, rapidín, rapidín, rapidín Y su perro no te ladra Ohana significa familia Y tu familia nunca te abandona Cuando por fin logran controlar el COVID-19 en tu país ¡Hasta el amanecer! Y China saca el COVID-19 C plus No vale madre No, ya vale madre Disagiando la física Las matemáticas La gravedad La ingeniería El espacio El tiempo La NASA Einstein Y el espíritu santo Chao Jesucristo bendito Coge mi alma Y haz con ella lo que quieras Te lo juro, eh Jesucristo Éramos felices Y no lo sabíamos Eso sí es The Gunsters The Gunsters Mira, los de último año graduándose ¿Dónde? Qué sabrosa se ven las chuletas, mi amor Gracias por responderme 7 horas después Ahora te esperas 2 minutos Claro, háganse respetar chicos Tienes mi respeto Stark Y en otras noticias Así se ve el nuevo control del Playstation 5 Oye, oye Qué futurista Qué level Qué elegancia Nada como el de Patricio Esto Es algo magnífico Llevaré 10 Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Para noticiar noticiosas Noticias Noticia Noticias No sé qué dije Pero son noticias chicos Caray Captan extraños objetos Volando alrededor de la luna Y ya solo falta Una invasión de ovnis No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo Sálvame por favor Superman Con la más altota Te quiero enana ¿Qué? Ya La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Mujer donó riñón A su esposo En el día de San Valentín Ella es la persona más pura Y más buena Que he conocido nunca Promo por 5 fotos De mi pack Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo si te caldeo Nel Yo no saco packs Yo saco sonrisas Ya Te lo pido por favor No me pidas Que deje de ser un hombre Mejor amigo Los amigos Son amigos Para siempre Güey ya díjala Ya es feliz con otro Vengo siempre Las buenas No güey La amo mucho Voy a luchar por ella Yo voy A pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré Güey Yo soy el otro Adiós cachudo Salí con tu mujer ¿Qué? Puta que loco No me escribas No me escribas más Audio Y en otras noticias Noticiosas No tiene piernas Y sus brazos estaban cansados Su perro se paró en dos patas Y lo vio La emoción La euforia La pasión Que magia Que talento Perro Yo sé que volverá Él siempre dijo Que yo era su mejor amigo No chicos No llores chicos Ya chicos Ya no lo voy a poner sano Ahora sí Unos momentos después Esa fotografía Me rompió el corazón Ah no me duele Me quema Me lastima Papel, vidrio, metal Aguanta Ya Es cara El mango lo hizo otra vez Mago Mientras tanto El mago enmascarado ha vuelto Dejó de esconderse El mango lo hizo otra vez A mí no me pongas ok Porque pienso que significa Oye ¿Quieres un futuro conmigo? La verdad Las cosas como son Señores y señoras Logré lo imposible Me desperté a medio sueño Me volví a dormir Y el sueño siguió Dime ¿Qué se siente ser un dios? Acompáñame a ver esta triste historia Aquí pesco mi novia Manaki para tu consumo y adicción Baby Viendo unos momazos Uy 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 Qué buen momazo Qué buenos momazos Aguanta Qué dice ahí Amor 2 Ah la Cuando le dices chino A un coreano Las niñas de 2 y 15 años ¡Dibújame, Jack! ¡Dibújame! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡WALT UP! ¡WALT UP! ¡WALT UP! Muy sexy, es que no lo ves Bueno, todos en tu familia están guapos Excepto tú ¿Por qué le conozco? ¿Por qué no puedo decir mucho en nada? ¡WALT UP! 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 ¡WALT UP!